Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmoso es alabarte muy de mañana Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Porque sin ti el alma muere de soledad Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porqueán smoothly Quel que no perdona Quel que no perdona ¿De acuerdo? ¿Cómo de lo que crees Quel que no perdona Quel que no perdona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Música Señor me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Entre tus manos pongo mi existir. Asistir, hay que morir, hay que morir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, sólo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Es mi anhelo, mi anhelo creciente. En el surco, contigo morir. Y fecunda será la simiente, Señor. Revestida de eterno vivir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi vida, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi vida, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí. Mi luz y mi camino eres tú. Jesús, quiero ser tu siervo, Señor. Quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi camino, oh Señor. Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma. Tú guías mi camino, oh Señor. Señor, tú guías mi camino, oh Señor. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como las mañanas se levantan Tan cierto como que le canto y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como las mañanas se levantan Tan cierto como que le canto y me puedes oír Le puedes notar a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón Le puedes notar a tu lado en este mismo instante Jesús está aquí Si quieres te puedes seguir Oh, vos estás aquí Tan cierto como que le canto y me puedes oír Tan cierto como que le canto y me puedes oír Tan cierto como que le canto y me puedes oír Tan cierto como que le canto y me puedes oír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Gracias por ver el video. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices. Aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado. 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 Como yo. Yo a tu lado he caminado. una verdad es a través de esta canción gracias Jesús no hay problema muy grande que Dios no resuelva no hay montaña muy alta que Dios no la mueva no hay tormenta muy negra que Dios no la calme no hay dolor ni angustia que Dios no la sane si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano él las llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros las cargas que a ti te agobian y las llevará y dijo vengan a mí los trabajados y cansados que yo los haré descansar no sé cuál sea tu problema no sé cuál sea tu dificultad pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr gracias Señor porque mi enfermedad tú la sanas y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la rosa no hay problema muy grande que Dios no resuelva no hay montaña muy alta que Dios no la mueva no hay tormenta muy negra que Dios no me calme no hay dolor ni angustia que Dios no las oye si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano él las llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros las cargas que a ti te agobian él las llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano él las llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros las cargas que a mí te agobian él las llevará y me comprenan a mí los trabajados y cansados que yo los haré de esta pasada ¡Suscríbete! ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? En aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¡Suscríbete! 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo que si sí, o que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz y al cáliz bajaste por nuestra salud. Que al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz, bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito sea Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Llenos de tu amor, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo. Miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo. Miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. En los momentos en que mi corazón se calla, unirmeussi y despega, Y puedo sentir una voz muy adentro de mí, como un susurro que me dice, hijo mío, descansa. Y inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Señor, haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Señor, haz morada en mí, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Señor, haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Señor, haz morada en mí, Señor Señor, quédate Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y en tu abrazo mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar ¡Suscríbete al canal! Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras. No he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca lo compartas. Aunque nunca lo compartas. Un saludo. Yo sé bien lo compartas, de tu lado no me he tocado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No, 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 no Concedeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro De mi corazón De mi adoración Trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Tiene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para Recibe Señor Recibe Señor mi adoración Como el mar acoge al río en un abrazo total Donde el río desaparece haciéndose agua del mar Que mi adoración Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad Y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Tiene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Para mí Para mí Lmas Ciencias Lo siento Ciencias No No Oh Jesucristo que moriste en la cruz Y demostraste a los hombres tu amor Nunca me dejes pues te quiero conocer Te necesito siempre junto a mí Ven, ven a mí, ven a mí, oh Señor Ven, ven a mí, ven a mí, oh Señor Nunca me dejes pues te quiero conocer Y hoy vengo a postrarme ante ti Señor Nunca me dejes pues te quiero conocer Te necesito siempre junto a mí Ven, ven a mí, ven a mí, oh Señor Ven, ven a mí, oh Señor Ven, ven a mí, oh Señor Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte Y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor Te llamamos bendita La sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro Salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte Y guardarnos muy dentro De tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita La sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro Salvador Mírame aquí donde estoy Abatido y pobre gorrión La tormenta día y noche Mis fuerzas me quito Mírame aquí donde estoy Abatido y pobre gorrión La tormenta día y noche Mis fuerzas me quito Ahora no te levantarás Ahora no te levantarás nunca más en tus fuerzas Sino que lo harás en mi nombre que es poder Y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito Y lo harás como el vuelo Y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila Como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y yo subiré hasta el monte donde habitas tú Como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Con su fuerza Mis alas quebró Que lindo es llegar a comprender Que el vuelo de un solo la tormenta no nos podrá vencer Que necesita volar Como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y yo subiré hasta el monte donde habitas tú Como el vuelo de un águila me levantaré Junto a ti volaré Jesús Ya no seré por Dios Que aquella tormenta Con su gran fuerza Ya no seré por Dios Ya no seré por Dios Ya no seré por Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de deslogan El ritus amargo del pobre infeliz Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El llanto de los hombres El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos de los hombres sin tregua oprimidos Derechos del hombre truncado sin flor Derechos del hombre truncado sin flor Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendía su nariz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida Aun caliente y el mantén Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre no se cansa de esperar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Que una madre no se cansa de Solar Música ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana Me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa Servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas molteando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Mi papá de Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en mi amor? Si estás en todo lo que hago Mi papá de Dios ¿Cómo no cantarte en mi amor? ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras Dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos Soberano ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo Cuando hay llanto ¿Cómo no cantarte en mi amor? ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de loor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos Te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y solo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor Todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto Hoy levanto mi voz Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre Yo te amo Tú eres digno de loor y de alabanza ¿Cómo no decirte que te amo? Oh Padre ¿Cómo no cantarte en mi amor? Oh Padre Si estás en todo lo que da Oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Nadie como tú Nadie como tú Como no cantarte en mi amor Nadie Si estás en todo lo que da Tú eres el Señor De Dios Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de un pueblo que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolor de los cuerpos que no tienen paz Dolor de los cuerpos que no tienen paz Dolor de los cuerpos que no tienen paz Penas de un pueblo que no tienen paz El trama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolor de los cuerpos que no tienen paz Penas, penas de un pueblo que sufre, dolor de los hombres sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogan, el ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, el llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncado sin flor. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, y una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho al mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, y una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser, entre tus manos confío mi ser. De trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos. Está mi vida Señor, está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Hay que morir, para vivir. Para vivir, entre tus manos confío mi ser. Entre tus manos confío mi ser. De trigo no muere, si no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá. De trigo no muere, si no muere, si no muere, si no muere, si no muere. Esto no muere, si no muere, si no muere. Gracias por ver el video.